Voy a romper protocolo, quiero saber si Nico está de acuerdo con que Luz sea la nominada. ¿A usted le gustó la decisión? Y sí, yo también le dije a la líder de la nominada, Luz, porque legalmente falta que se despertara. ¿Será que le tiene distraída algo, digo, de repente por ahí un Goku? Otro que le tiene miedo a la nominación, bien, que dijo que se le nominó. ¡Épica, yo le voy a tener miedo a la nominación! Cuando sacaste la bolilla blanca, bien, que bugáis este gasto porque al final tiene miedo. Suelta la mala, la presidencia de la nominación, la cremina de la nominación. A ver, bien te conozco. ¿Qué pasó? Ya besé, nada. Te hubiera besar y nada, le dije, ¿cómo fue eso? No, no, se soluciona todo con un besito. No, no quiero. Quiero contarnos más que acá, desde el bote negro, estaban diciendo, me parece que alguien va a dormir afuera. Me parece que alguien va a dormir afuera. Con los perros. Bueno, yo dije que me quería ir nominado, pero no fue mi culpa que hubo... Bueno, está bien, la nominación es algo que nos va a tocar a todas realmente. Ya sea buena competidora, mala competidora, es cuestión de salir nomás. No, dije eso, mala competidora. Yo dije nomás que falta, que le falta que te despiertes. Está bien, lo mismo que te faltó a vos al principio de la competencia y ahora estás mejorando. Y así nomás. Bueno, X puede ser la respuesta, pero absolutamente todo. Me gustó ese... Bueno, X. X para salir de todo momento tenso. Pero la tensión hoy día, podemos decir, con esta situación está en la furia roja, en el búnker del equipo rojo. Y así nomás. Y así nomás. Gracias.